FATALITY Bueno, Daniel, hoy vamos a hablar del lanzamiento, yo creo que el lanzamiento más importante del año Y que cuando empezó este 2016 no se esperaba que fuera este título el más importante Pero bueno, Pokémon Sol y Luna Fue un batacazo Es el título con más reservas de Nintendo Todavía no lo tiene la gente en sus manos Sí, el 18, el 18 salió en Estados Unidos Salió en Estados Unidos, en todo lo que fue América Y para el 23 sale en Europa, en el continente europeo Yo creo que se montó en la ola de Pokémon GO Ahorita Pokémon es la fiera en todo el mundo Y de hecho que cayó muy bien porque está cumpliendo 20 años la franquicia, la marca está cumpliendo 20 años Y creo que está en mejor forma que nunca Yo pensé que no iba a ser tan fuerte, pero el boom de Pokémon GO ha revitalizado absolutamente todo Lo difícil de ver si se mantiene O sea, si este juego en realidad es un batacazo o es que la gente lo compró pensando que montaba en la ola y resulta que la gente se decepciona después Bueno, vamos a hablar un poco del juego Porque también la gente lo estaba esperando muchísimo Porque como es un juego que va a conmemorar también los 20 años de Pokémon en el mundo Iban a venir unos cambios nuevos, unos cambios muy interesantes Por ejemplo ¿Lo jugaste? Ah sí, ya lo jugué Ahora estamos en una región nueva llamada Alola Se llama Alola y Alola es Hawái Vamos a decir, es que es Hawái Alola es Hawái Son cuatro islas que hay en la región de Alola Se acabaron los gimnasios Pokémon Antes siempre teníamos que ir recorriendo los gimnasios Pokémon y derrotando a los líderes del gimnasio y ir ganando las copas Ahora no, ahora hay una serie de pruebas y de retos en las islas que vamos a tener que ir superando Y derrotando a los Pokémon fuertes que hay en la isla Luego de que superemos esas pruebas, pasaremos a las otras islas Ok En total son cuatro y el juego tiene una característica super... ¿Siempre empiezas por la misma isla y...? Sí, sí, y con unos Pokémon iniciales y luego tienes que ir descubriendo ¿Qué tiene de interesante estos juegos? Sabes que Pokémon siempre ha tenido Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Blanco, Pokémon Negro, Pokémon X, Pokémon Y Siempre lanzan dos títulos Pero es el mismo juego con algunas características importantes Como nuevos Pokémon, Pokémon distintos en un cartucho y Pokémon distintos en otro cartucho Sol y Luna tienen una característica super interesante y es que juega con el tiempo Cada cartucho tiene 12 horas de diferencia Es decir, en Pokémon Luna, cuando aquí es de día, allá en el juego es de noche automáticamente Ok Entonces él agarra el reloj y transforma el juego en noche Y los Pokémon son diferentes, hay muchos Pokémon que son diferentes Y han evolucionado debido al ecosistema que hay Porque ahora, bueno, están en playa, entonces vas a ver a un Raichu diferente Vas a ver a otro... Con traje de baño Bueno, se podría decir que sí Con las tablas de surf Son surfistas, son hawaianos Ahora los Pokémon Sí, entonces Es lo interesante que además de que tiene cambio horario Pokémon Sol es inverso Si es de noche es de día Y Luna igual si es de día es de noche Ya me imagino a los Fioruos cambiándole la hora al Xbox Yo me imagino al DS Al DS Al DS Ah, porque solo Nintendo Es que es un lanzamiento de Nintendo Para Nintendo 3DS solamente Para la familia de Nintendo 3DS Ya sea el 2DS, el 3DS Una característica importante y que había gente que esperaba Es que el juego está utilizando toda la potencia del aparato Toda De hecho la opción 3D no la puedes habilitar El juego no tiene opción 3D Porque la carga es muy fuerte para la consola Y no la resiste Claro, es una consola portátil Si decidieron quitarle la opción 3D a este juego Pero gráficamente es una belleza Creo que es de lo mejor que se ha visto gráficamente Es un juego bastante sólido Pero hay mucha gente que estaba esperando Que el juego fuera más difícil Que fuera mucho más difícil Y el juego es un juego típico de Pokémon Es un juego que es muy fácil Y no tiene nada que ver con Pokémon GO, ¿no? No Porque los DS tienen cámara, ¿no? Sí, sí Podrían haber inventado una que tú estuvieras por la calle También buscando No, no, no Es el más El estilo clásico Aunque el DS no tiene No tiene líneas Eso, eso Ni nada de eso No, no Es un juego clásico al estilo de Pokémon Que incluye algunas cosas nuevas Tiene novedades Pero que te deja ese sabor en la boca De que estás jugando un producto de Game Freak De Pokémon Company Tú sabes que es un juego de Pokémon Gráficamente sí es un juego espectacular La jugabilidad es la de siempre Está divertido Está súper divertido Creo que es uno de los mejores juegos de Pokémon Que he jugado en muchísimo, en muchísimo tiempo O sea, sí lo recomiendas Sí, lo recomiendo Lo recomiendo ampliamente De verdad que la gente que haga la inversión en el título No se va a arrepentir Tiene un buen juego Tiene bastante juego Y algo que trataron de incluir dos cosas Para el juego para los newcomers Para la gente que está llegando ahorita Y también para los expertos Completar el juego al 100% No, tampoco es una tarea sencilla Vas a tener que dedicarle tiempo Vas a tener que dedicarle Es más difícil el de los que ya saben Sí, es más difícil Ahora, terminarlo No, es una cosa que yo creo que es labor sencilla Terminarlo es sencillo Pero si quieres terminarlo al 100% realmente Sí tienes que dedicarle más tiempo Sí se pone un poquito más difícil Ah, porque tú puedes ir pasando Y dejando cosas pendientes Dejando muchas misiones secundarias Eso tiene bastantes misiones secundarias Luego que lo termines el juego Parece que empieza otro juego Entonces, ahí está Tiene para los que están empezando Para lo mejor los chamitos que quieren pasarlo Quieren vacilarse la historia Está doblado completamente al español Y con los diálogos Genial El doblaje está genial La banda sonora creo que es de las mejores Que he visto en un juego de ese estilo De verdad que es una apuesta muy chévere Pokémon Sol y Luna Pokémon Sol y Luna para Nintendo 3DS Para toda la familia de los Nintendo 3DS El juego corre mejor en el New 3DS obviamente Pero lo pueden jugar en 2DS En todos, en todos realmente Y la van a pasar genial Está bien, aquí está Yetro Caraballo Arroba el vicio gamer 88 Vamos a seguir conversando Sobre más información que tienes pendiente por ahí Bueno, podemos hablar un poco sobre Final Fantasy XV ¿Cómo va eso? Va bien Bueno, según Conan o Brian no Ahorita hablamos de eso ¿Eso fue el que jugó con quién? Con el Ayagut Ah, fue con el Ayagut Ah, no, yo lo vi fue como un rapero Y se armó una grande por internet por eso Ah, no, yo lo vi fue como un rapero Ah, no, yo lo vi fue como un rapero Ah, no, yo lo vi fue como un rapero